En el vídeo de hoy te vamos a enseñar cómo invertir en la bolsa para principiantes. Muchos creen que para invertir en la bolsa necesitas tener mucho dinero o tener una carrera en economía. Esto es completamente falso y en este vídeo te vamos a mostrar que cualquier persona puede invertir en la bolsa. Como ya sabréis de otros vídeos, antes de invertir es imprescindible que tengas en cuenta que tienes que tener saldadas tus deudas en primer lugar y que tengas tu fondo de emergencia lleno. Aquí te dejamos nuestro vídeo de cómo crear tu fondo de emergencia si es que aún no tienes uno. Invertir en la bolsa es una buena manera para que tu dinero no se deprecie cada año con la inflación y siguiendo una buena estrategia realmente no tiene por qué hacerte un arriesgado como la gente cree. Así que ahora te vamos a enseñar cómo invertir en la bolsa y la mejor estrategia para alguien que empieza desde cero. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos chicos un día más a Camino Financiero, el canal número uno en español, donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Hoy vamos a hablar de cómo invertir en la bolsa este 2020. Invertir en la bolsa es un tema extensísimo, de manera que en este vídeo vamos a centrarnos en una estrategia de inversión para absolutos principiantes. Bueno, antes de empezar a invertir tenemos que ver cuáles son los instrumentos disponibles que tenemos en la bolsa. Hay muchísimos instrumentos que son los bonos, las materias primas, los fondos indexados, las acciones, los fondos mutuos y las ETFs. Pero bueno, partamos por ver brevemente en qué consisten cada uno de estos instrumentos. En el caso de los bonos estos son un pedazo de una deuda emitida por una empresa o por el estado y es decir que vamos a hacer un préstamo a estas empresas o estado y nos van a pagar un interés por esta deuda. Es por eso que los bonos se conocen como renta fija, ya que ya sabemos la tasa de interés que nos van a pagar a cambio de este préstamo. Como segundo instrumento tenemos las materias primas o los commodities que son productos naturales que se comercializan en la bolsa como el gas, el oro, el petróleo y estos se compran o venden principalmente a través de un instrumento llamado los futuros. Pero este es un instrumento bastante complejo que daría para un video completo solamente hablando de ellos. Así que mejor los vamos a dejar para otro momento. En tercer lugar tenemos los fondos mutuos. Estos son básicamente carteras de inversión en las cuales podemos participar. Estas carteras o portafolios están compuestas por distintas empresas de varios sectores de la economía y son activamente manejados por agentes o firmas de inversión. Para entenderlo de forma fácil, piénsalo como si fuese esta una pequeña canasta, donde hay acciones de Apple, de Microsoft, de Coca-Cola, de Disney, entre muchas otras empresas, y hay un experto que toma las decisiones de comprar o vender acciones para incluirlas o sacarlas de esta canasta. Pero obviamente al estar manejados activamente por un experto, estos fondos mutuos tienen comisiones bastante altas. Luego tenemos las acciones, que son títulos que representan la posesión de una fracción de una empresa. Por ejemplo, si compras la acción de Amazon, serás dueño de esta pequeñita fracción de la empresa. Comprando la acción a un determinado precio, si la acción después aumenta su valor y la vendes, estás generando una ganancia. La compra de acciones individuales conlleva una gestión activa, es decir, tú misma tienes que decidir y analizar si esta es una empresa en la que quieres invertir. Analizar empresas no es nada sencillo y probablemente la fama compleja de la bolsa venga de aquí. Para analizar correctamente una empresa hay que tener en cuenta muchos parámetros, el análisis fundamental, la macroeconomía, predicciones del futuro, etc. Si no te ves con los suficientes conocimientos, experiencia o tiempo para invertir en acciones individuales, lo mejor es que compres múltiples pedazos de cientos de acciones. Esto es posible con las ETFs o fondos indexados. Las ETFs o fondos indexados son paquetes de activos que se cotizan en la bolsa en su mayoría de acciones y generalmente las ETFs replican un índice de referencia como el Dow Jones, el IBEX 35 o el Nasdaq. Con las ETFs, en lugar de comprar una, dos o diez acciones, podemos comprar un paquete de acciones con las 500 mayores empresas de Estados Unidos, con el ETF que replica el índice del S&P 500. Pero si lo que quieres es invertir en empresas de todo el mundo, en lugar de tener que estar seleccionando empresa por empresa y acción por acción, lo puedes hacer todo esto a través de una ETF como el MCA World. El MCA World es básicamente un índice que está compuesto por las empresas más grandes del planeta. Replicar un índice, para los que no sepan, significa seguir el comportamiento muy de cerca de un índice bursátil como el MCA World, como el S&P 500 o el Nasdaq. Una de las grandes ventajas de invertir en ETFs es que son fondos de inversión pasiva. Vale decir que no hay ningún gestor activo eligiendo empresa por empresa sino que simplemente vamos a intentar replicar el comportamiento de este índice. Esto hace que los gastos de gestión sean muy muy bajos y por ende las comisiones sean muy bajas para nosotros. Una pregunta que al empezar nosotros mismos nos hacíamos era ¿dónde voy a comprar una acción o una ETF? ¿Hay una tienda? ¿Hay un banco? ¿Hay un mercado? Pues lamentablemente no podemos comprar las acciones en el mercadillo de los domingos, tenemos que hacerlo a través de un intermediario. Estos intermediarios se conocen como brokers o agentes de bolsa. Ellos serán los encargados de ejecutar nuestras órdenes de compra y venta en el mercado bursátil. Para comenzar a comprar acciones u otros instrumentos en la bolsa simplemente tenemos que abrirnos una cuenta con algún broker, transferir dinero a su cuenta y ya podemos comenzar a operar. A día de hoy la gran mayoría de brokers tienen plataformas online donde podremos realizar todas las transacciones. Dentro de los brokers más populares que tenemos para invertir en bolsa por ejemplo está en el caso mexicano Home Brokers que puedes invertir desde solo mil pesos. En Estados Unidos está Robinhood que te permite invertir desde solo un dólar. Aquí en Alemania existe Trade Republic. En el caso de España existe The Hero o First Trade por ejemplo si es que quieren invertir desde cualquier parte del planeta o incluso Itoro que si aún no lo han visto en nuestro video le dejamos aquí en una guía paso a paso para que puedan empezar a comprar su primera acción en Itoro. Para elegir el broker que mejor se adapte a tus necesidades ten en cuenta que tenga muy bajas comisiones, por supuesto que sea una empresa confiable y que cuente con todos los instrumentos financieros que quieres comprar ahora y en el futuro. Entonces, ¿cuándo comprar? Esta es otra de las grandes preguntas que tenemos a la hora de comenzar a invertir. ¿Debería comprar ahora? ¿Esperar a que baje? ¿Que suba? ¿Está a un buen precio? ¿Cómo puedo saber cuánto va a valer una acción en el futuro? Bueno pues miles de analistas se dedican a intentar predecir el valor de las acciones a diario y a pesar de que los comportamientos pasados nos pueden dar una guía no es garantía del comportamiento futuro. Por lo que realmente nadie sabe con seguridad y es por ello que invertir en la bolsa conlleva cierto riesgo. Lo más fácil para alguien que no quiere dolores de cabeza ni estar analizando empresas es simplemente comprar participaciones en una ETF periódicamente y no vender nunca hasta el día que te retires. Y esto funciona así porque históricamente el SP500 en periodos de más de 15 años nunca ha tenido pérdidas. Naturalmente ha tenido pérdidas en un año, el siguiente da vuelta a subir, luego a bajar, pero a la larga siempre ha ido hacia arriba. Y esto es cierto para la mayoría de los índices bursátiles. De manera que la estrategia que nosotros te recomendaríamos sería poner todos los meses sagradamente como una cuenta de ahorro dinero en una ETF del SP500 o del MCI World. Y otra de las preguntas que generalmente nos hacemos a la hora de comenzar a invertir es ¿cuánto dinero debería poner? Simplemente pon lo que más puedas. Págate a ti mismo primero e invierte en tu futuro poniendo dinero en inversiones como prioridad a la hora de recibir tu salario. Si puedes poner 50, pues ¿qué están 50? Si puedes poner más, aún mucho mejor. En definitiva, hay muchas maneras de invertir en bolsa, unas más arriesgadas que otras. Pero si tu objetivo es que sencillamente tu dinero esté generando más retornos en lugar de que pierda valor esperando en tu cuenta bancaria y no quieres preocuparte demasiado al respecto, lo mejor es que inviertas en ETFs. Así que básicamente para comenzar a invertir en la bolsa, primero que nada tenemos que elegir nuestro instrumento financiero, que nosotros te recomendamos que partas por las ETFs. Luego vamos a elegir nuestro broker, que hay que tener en consideración ciertas cosas como las comisiones, los instrumentos y por supuesto que sea un broker fiable. Luego vamos a hacer una transferencia automática periódicamente a la cuenta de nuestro broker, idealmente todos los meses al recibir nuestro salario. ¿Y cuánto vamos a poner? Simplemente todo lo que nosotros podamos. Bueno, contadnos si os ha servido de ayuda esta estrategia o de si aún tenéis dudas a la hora de invertir con la bolsa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. Si os ha gustado, dadle al like y suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!